Fíjense, les voy a mencionar el nombre de esta persona. Son pesados. Y se llama Harold Camping. ¿Le suena? ¿Te acuerdas tú de Harold Camping? Como el libro. Harold Camping fue el hombre que a mitad de este año dijo el mundo se va a acabar. Y si no me cree. Y si no me cree, investiguelo. No, pero en este caso era investigueme. Porque todos los datos los hayas acabado él y nada más que él. Bueno, en realidad este hombre se hizo famoso porque muchos de sus seguidores comenzaron a usar parte de sus ahorros, de su jubilación para mandar a hacer afiches y colocarlos en las calles diciendo Chile no fue la excepción. Arrepiéntete. No me acuerdo cuánto era la fecha. Creo que era junio o julio. Decía 24 de junio, voy a inventar. Decía el fin del mundo ha llegado y Dios ya tiene seleccionado a su elegido. Si tú no eres uno de ellos, si no estás arrepentido, cagaste y te mandó saludos. Derechamente en eso. Pero en inglés. Así en inglés. Pero en inglés, obviamente. She say hello to you. Oh, my God. Bueno, ok. Cuando, obviamente, llegó la fecha, no ocurrió. O sea, no vino Dios, que literalmente iba a ser así, a caballo, se iba a aterrizar y decir, ya, tú, 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 sí. Y todos los demás no. Era como una cosa así y todo el infierno. Entonces le dijeron, no, no, no. No se pere. Ah, para todo esto, aquí era lo complicado. Este hombre, hay que aplicarlo al tiro, está salido de la iglesia evangélica. O sea, su fundamento, su religión básica, era ser evangélico. Hasta que cachó esta movida, porque él tuvo, supuestamente, una visión, que ya la voy a explicar, que es notable. Y él dijo, ¿sabes qué? Me voy a retirar porque esta es la verdadera iglesia, la mía. Se fue en la bola. Entonces, empezó a pedir dinero. Decía, necesitamos fondos para crear un estado, así como de resguardo para todas las personas que Dios haya elegido. Bueno, juntó la friolera de como 30 millones de dólares, el chico, imagínate, se forró. No llegó la fecha, no pasó nada. Entonces empezó a decirle, ya, por la plata, la plata, la cuestión, no sé qué. ¿Qué te ha creído? Yo le dije, no, espérate. No es el fin del mundo, es el comienzo del fin del mundo. Esto era a junio, mitad de año. ¿Qué va? Porque el fin del mundo es el 21 de octubre. Ya. O sea, el 21 de octubre. O sea, obviamente, lo estoy contando con todo el relajo del mundo porque, viejo, no es este, no es ni que mezcalo ni embajado. Sin embargo, volvió a agarrar vuelo. Qué curiosa esa necesidad de la gente de que le digan cuándo va a terminar todo y como que le gusta saber el dato. Una vez más, cuento, si usted quiere saber cuándo se acaba el mundo, hay una fecha tentativa que está entre los próximos 4.000 y 5.000 millones de años más. Más o menos por ahí va a ser. ¿Y tú vas a estar ahí, Salfatio? No. Ahora es tu nube de gloria. No voy a bajar de vuelta. Como vampiro. Como vampiro. No, cada 70 años llegando como vampiro. O como zombi, de ver, así decir, hola. Bueno. Este hombre para el 21 de octubre dice que Dios va a venir a hacer justicia, espada en mano, va a cortar cabezas. 21 de mayo era la primera fecha que le ha dado. 21 de mayo, exactamente. Gracias, Alejandro Araya. Gracias, maestrísimo, para el aporte. Justo era para la celebración del día de Arturo Prato. Gracias a la amiga Araya y a todos los titeros que ya nos convirtieron en trending el día de hoy. Lo acabamos de retenir. Excelente. Oye, espérate. No es menor lo que voy a decir. Yo, la historia me puse a leer y empecé a hablar sobre este tipo y dije, oye, Juan Fresco, ya, pero ¿sabes qué? Yo lo puedo, lo puedo perdonar si es que este hombre realmente cree lo que cree. ¿Por qué? Por alguna locura, no sé, pero si es un estafador, mal, ¿cachai? Pero si es un tipo que realmente se cree el cuento, yo lo puedo llegar a disculpar porque alguien que rayó la papa y nada más, y ahí, inocente él, y inocentes los que lo siguen nomás, ¿ok? Bueno, pero de repente me empecé a escuchar y dijo, ¿por qué este hombre dice que el 21 de octubre se acaba el mundo? Y lo hace por una razón muy sencilla. Imagínese usted, Diego, ese lector es para la risa. Dice, como todo el mundo sabe, exactamente el día 13 de abril del año 33, Jesucristo fue colocado y mortificado en la cruz. Ok, tenemos ese dato, dice. Luego, en 7 ocasiones en la Biblia, Dios hace referencia al fin del mundo, al fin de los tiempos. Ok. Luego, en 4 ocasiones, la Biblia hace referencia sobre de esta época, no pasaréis. Si tú multiplicas 13 por el mes de abril, 4 por no sé qué, ta, 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 sumay, y toda la cuestión, te da el 21 de octubre del año 2011. Bien, bien abierto. Es decir, que te dan los 33. Exactamente. ¡Todo calza! ¡Todo calza! ¡Oh, my gosh! Levanté mi guatita para mis adentro y dije, ¡Oye, ve, ve! A ver, echaste, echaste la moto. ¿Cómo, cómo es esto? ¿Cómo es esto de que el 13 de abril, el 13 de abril a Jesús lo crucificaron? ¿De dónde se fue ese dato? Ah, buena pregunta. Lo que pasa es que él, una vez, yo estaba durmiendo, se apreció en mi pie y se me lo dijo. ¡Ya! Y ahí se fue. ¡Ah, mamá! Ahí estamos, pero de ahí estamos, ya. Esta ecuación no funciona porque el primer dato, el primer componente de cómo él logra hacer estos cálculos para determinar que el 21 de octubre es un día fatal es basado en la fecha de la crucifixión de Cristo, que se vuelve el 13 de abril, y que él lo sabe porque el buenísimo Cristo vino a Jesús y se lo han dado su cama. Pero eso es para la crema. No es ridículo porque, por último, en el living o en el parque, pero al lado de su cama, es imposible. Exactamente. Disubicado. Desimaginado. Que se sepa. Que se sepa. Oye, claramente... Como el director del CERNAC. Estamos ante un loco escandaloso que, yo, ¿cómo digo? Es respetable, no desde el punto de vista, digamos, del mensaje, pero sí, desde el punto de vista de la persona en cuanto, así es que, no sé, ya está ancianito, rayó la papa, se volvió tecla, no hay nada que hacer. Ahora, si el tipo es un estafador, que yo no lo descarto, ¿sabes por qué? Porque está obsesionado con pedir dinero todavía. Porque una cuestión es que sacar del mundo y querer ayudar a los demás, y tú digas, ¿sabes qué? Tengo un mensaje, no sé, pues de alegría, de restitución del alma, pero si esto, mi mensaje es como, oye, sacar el mundo chiquillo, será bueno que nosotros, que somos los capos, los buenos acá, díganme los buenos, juntemos la mayor cantidad de plata, y yo serán ministros, así que, de hecho, vayan pasándome la misma. Ya. O sea, no va a ser el primero ni el último que lucra con la fe. Exacto. Algunos la hacen más piola. Chau. Y tiene altos hijos. Y no les falta. Oiga, a todo esto, precisamente, en un mensaje realmente expresador, y reparador, qué bien me hace la gente con la cantidad de abrazos y todo. ¿Dónde estuviste el fin de semana? A la gente, en La Serena. En La Serena. Sí, fue precioso. Realmente fue una linda experiencia. Y después fue la... Una experiencia religiosa. Bueltísimo. Les pido disculpas porque solo por esta vez se aceptó gente sentada en los pasillos, pero eran muchos los que estaban afuera. Y dando todas las normas de seguridad básica. ¿No? Y después estaba en la disco... Oye, está la mamá, escuchando ahora. Ah, vale. Yo creo que me dio mononucleos, me voy a tener que ir a ver. ¡No! ¡Vento! ¡Ah, sí! Me da a veces la carra, no sé. ¡La pompa! ¡Sí! Retiro lo dicho, Salfate. Todo lo que te dije con Román del Postre. No, pero yo no me dejo. Retiro lo dicho. Yo no me dejo, me obligan, me pegan y me... Yo llorando en una esquina. Le robo los besos. No perdamos el hilo, porque a mí me interesa este tema. Volvamos a la fecha. Este gallo entonces ahora está diciendo que... No es que era el 21 de mayo, sino que ahí comenzó todo un ciclo que también... Exactamente. Le quiero pedir... Señor director, pregunta. ¿Existe esa tabla que una vez usted me tenía que era de cómo se sacaba el cálculo? No. ¿No? Ok, perfecto. Tenemos la tabla de tranchar, tenemos la tabla de cero, tenemos otras tablas. No se lo mandó a decir que nadie. Karen Campi, y quiero aclarar esto, porque toda religión que busca la verdad a través de uno de los distintos caminos que se nos ofrecen, todos hablan de un Dios único, es finalmente el camino de Krishna, de Cristo, de Buda, y un largo etcétera, Mahoma, por supuesto. Este hombre pertenecía a la iglesia evangélica, más que respetable por todo el rescate que ha hecho, sobre todo injerte de escasos recursos y en las cárceles. Hay que reconocerlo que no a todas las religiones se manchan los pies con barro o se mojan el potito a hablar de ir a rescatar a los que más lo necesitan. Hay que reconocer eso de parte de ellos. Este hombre era de la iglesia evangélica, pero de pronto afirma él que tuvo una revelación particular, personal, directamente desde el cielo, y creó una iglesia aparte. No sabe, no representa la iglesia evangélica, sino que un poco usa la plataforma de ella para poder inspirarse y dirigirse a la gente, lo que es un poquito fresco de su parte. Este hombre fue conocido en el mundo entero, sobre todo por un caballero en particular, que se gastó gran parte de la jubilación. El hombre dijo, bueno, no es que me lo haya gastado todo, pero es una buena parte. Se calculaba más o menos que era como 60 millones, más o menos, 60 millones de pesos. ¿En qué? Lo que se había gastado, obviamente. ¿Están llamando? ¿Qué tal? Estoy trabajando, este es mi horario de trabajo. Anunakis, Anunakis. ¿Qué se lo imaginaba? ¿Qué se lo imaginaba? Era el monstruo del agua. Este hombre viene y dice, he hablado con Dios y me dijo cuándo es el fin del mundo. No, no, cuándo comienza todo, exactamente el día en que comienza el juicio final. La primera fecha ya fue entregada.